Vamos a ver ya el último libro para nosotros, capítulo del primer libro de crónica, en el 27. Vimos en el 26 los nombres de muchos porteros y oficiales que estaban destinados para trabajar en el templo, ¿verdad? Ahora, todavía queda el registro de otros oficiales que David puso para que sirvieran al tabernáculo, que más tarde llegó a ser el templo. Voy a seguir, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de las familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios. ¿Tú estás sirviendo al rey? ¿Estás en los negocios de Dios o en tus negocios? No, hermano, nuestros negocios son muertos y vamos a ir a parar al bote si seguimos con nuestros negocios. Yeshua, Jesús, a los 12 años ya estaba en los negocios del Padre. Y le dijo a María, mire a mí, a José, aunque soy hijo de ustedes y estoy todavía bajo su potestad, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Ok, hermano. Y lo que me gusta es cuánto tiempo más tendré que soportar. ¿Cuánto tiempo más voy a tener que soportar a estos glotones? Dios nos ama, hermano, pero nos quiere transformar. Déjate limpiar. Ok, hermano. Entonces, David puso a estos como oficiales para que estuvieran en los negocios. De las divisiones que entraban y salían cada mes, los turnos que vimos durante todo el año, siendo cada división o cada turno de 24 mil. 24 mil, hermano. Fíjate, sobre la primera división de oficiales, es lo que estamos viendo, ¿sí? No eran policías exactamente, ¿sí me entiendes? No eran policías, sino eran encargados de los oficios o de ciertos oficios del tabernáculo. Se refería a una unidad. A una unidad o división, exacto. ¿Eran una composición en el mes? Eran, claro, claro, sentinelas oficiales, claro, claro, claro. Sobre la primera división del primer mes, estaba José Bam, hijo de Sabdiel. Gracias, José. Y había en su división también 24 mil de los hijos de Fares. Él fue el jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. ¿Tú eres jefe de alguien? No, hermano. Pero sí. Pero antes sí, ¿verdad? Yo soy tu papi, soy tu jefe, hazme caso. Bueno, pues espero que seas el jefe de tu hombre viejo, hermano. Éramos engreídos. Éramos engreídos. Esos pedantes. Sobre la división del segundo, o sea, cada mes había una división distinta, ¿verdad? Un escuadrón distinto de oficiales. Sobre la división del segundo mes estaba a cargo... ¿Qué libro lees? Ahorita es primer libro de crónicas, 27. Estaba Doday, Ajoita y Mikloth, era jefe en su división, en la que también había 24 mil. Dios lo bendiga, José. Gracias por todo. Lo amo mucho. Lo veo en cualquier momento. Gracias, José. No sé qué llevar un panecito. Ahí me hablo. Le hablo, le hablo. Gracias, José, muy amado. Gracias, José. En el nombre de todos, gracias. Ok, hermano. Gracias. Cuatro, más bien cinco. El jefe de la tercera división, para el tercer mes, era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada. Pues, hermano, tú eres hijo del gran sumo sacerdote Yeshúa. Y en su división también había 24 mil, este Benahía era valiente. Sí. Y hermano, Dios nos da espíritu de valentía para hablar el evangelio, para padecer persecución y para no sucumbir ante los miedos, ¿verdad? Era valiente entre los treinta y sobre los treinta. Y en su división estaba Amisadab, su hijo. El cuarto jefe, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, y después de él, Sebadía, su hijo. En su división también había 24 mil oficiales. El quinto jefe, para el quinto mes, era Samhut Israjita, y en su división también había 24 mil. El sexto, para el sexto mes, era Ira, hijo de Iques, de Tecoa. En su división también había 24 mil. Todos hombres, no podían ser oficiales mujeres. No. Ok. Es el tiempo. Ok. El séptimo, para el séptimo mes, era Geles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24 mil. El octavo, para el octavo mes, era Sibekay, Jusatita, de los Heraítas, y en su división también conformada por 24 mil. El noveno, para el noveno mes, era de Abieser, Anatotita, de los Benjaminitas, o de la tribu de Benjamín, de la cual venía Pablo, por ejemplo, de la cual también Saúl venía. Y en su división, 24 mil. El décimo, para el décimo mes, era Majararí, Netofatita, de los Heraítas, y en su división también 24 mil. El undécimo, para el undécimo mes, era Benahía, piratonita, perdón, piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división también 24 mil. El duodécimo, para el duodécimo mes, era Gelday, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24 mil. ¿Te acuerdas del juez Otoniel? Sí, pues. Así es. Se casó con la hija de quién? De... De... Calef. Isca. Ok, hermano. Y en su división, 24 mil. Así mismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas, ¿de quién venían los Rubenitas? De la tribu de Rubén, hermano. ¿Cuál Rubén? El hijo de Jacob. El hijo de Jacob, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, no de Rubén Olivares, hermano. Ok, hermano. Era Eliezer, hijo de Sikri, de los Simeonitas, Efatías, hijo de Maca, y de los Levitas, Jasabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, el sacerdote Sadoc, de Judá, que es la tribu más importante para nosotros, porque es de la que viene de Aarón. ¿Sadoc viene de Aarón? Yo creo que sí, Aarón, sí, claro, viene de Aarón. El Iú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Sabulón, Ismaías, hijo de Abías, de los de Neftalí, Jerimote, hijo de Asriel, y de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, también Joel, hijo de Pedahías. De la media tribu de Manasés, la que tenía territorio de este lado del Jordán, Engalab, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner y de Dan, Azrael, hijo de Jeroján, o Jeroján, más bien. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, no los contó en el censo, por cuanto el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo, como lo vimos también ahorita en Hebreos, y la promesa viene desde Génesis 15. Joab, hijo de Sarbia, personaje que lo identificamos muy bien, hermana de David, había comenzado a contar en el censo, ¿te acuerdas? ¿A quién encargó el censo David? A Joab. Ahora, hermano, Joab no terminó de hacer el censo porque ni él mismo estaba de acuerdo en el censo. ¿Te acuerdas que hasta le dijo, ¿por qué haces esto? Pero David andaba empecinado en hacer el censo, hermano. Entonces no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas de David. Asmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, tú y yo trabajamos, ¿verdad? En la labranza del señor. Isri, hijo de Kelub, de las viñas, y mey, rematita o ramatita, del fruto de las viñas, para las bodegas era el comisionado Sabdi Sifmita. De los olivares e higerales, olivos e higueras, de la cefelá, va al janán, jederita, y de los almacenes del aceite, el encargado era este hombre llamado Joás. Del ganado que pastaba en Sharon, está en la costa del Mediterráneo, casi, casi, luego, luego al sur del Monte Carmelo, estaba Citral, Sharonita. ¿Ya continúa Tel Aviv o todavía? No, no llega hasta Tel Aviv, no llega hasta Tel Aviv. Saronita y del ganado que estaba en los valles, Zafati, hijo de Aday. Y de los camellos, o Bil, Ismailita, de las asnas, estaba encargado, Gedeías, Meronotita o Meronotita. Y de las ovejas, ¿quién está encargada de las ovejas? Pues Jesú, hermano, así es. Ok, bueno, en este caso estaban Hasís, Agareno, o descendiente de Agar, o egipcio. Todos estos eran administradores, como tú y yo somos administradores de los misterios de Dios, de la gracia de Dios. Y tenemos que cuidar esta mayordomía, hermano, porque, acuérdate del mayordomo infiel, que no, yo soy el mayordomo y yo hago lo que quiero. Y de los demonios que expulsan Gadarena, ¿ese nombre no tiene nada que ver con Agareno? No, no. Gadara es una cosa y Agar es otra cosa. Y Gadarena es otra cosa. Sí, así es. Gadareno viene de Gadara y Agarenos vienen en el son de Agar, de Egipto, del monte Sinaí. Y Jonatán, hijo de David, era consejero, hermano. Bueno, pero, ¿quién es el consejero realmente? Jesús. Varón prudente y escribe, y Ejel, hijo de Jagoní, estaba con los hijos del rey. También Agitofel era consejero del rey y Husayarquita, amigo del rey, hermano. Después de Agitofel estaba Joyada, hijo de Benanía y Abiatar. O sea, eran, digamos, los más cercanos a Yeshua, a David, eran Agitofel, era Abiatar y Joab. Aunque no era muy, muy cercano, sí estaba cercano, pero nunca, nunca confió David en sus sobrinos, Joab y Abishay, porque eran, pues, muy voluntariosos, hermano. ¿Y por qué siempre lo tuvo hasta el final? Porque, pues, no era fácil destituir a alguien que estaba, pues, era muy respetado el tal Joab, era muy temido por el pueblo. Al contrario, que tenía cierta confianza. Así es, hermano. Bueno, pues esto es, hermano. Gracias. 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 Gracias.